Hola, muy buenas mis querías, y a las cuentas fantasma, y Voxo Cool 2, este pequeño gameplay de Togro Fantasy, en el cual vamos a empezar la nueva historia pre... pre... pre nuevo mundo, pre nuevo mundo, todavía estamos en el antiguo, estamos en... aquí en... aquí... en el Dominion 9. Y aquí me he puesto el traje de Evangelion, con las gafas de Evangelion, y en el siguiente pues cambiaré de color. Pero de momento vamos a abrir una montura, que se merece, hace tiempo ya he abriido una montura, no sin antes hacer alguna cosita de estas que a mi me gustan. Y decir que de momento... Hola, ¿qué tal? ¿Estamos? De momento, mi propósito en este juego, que siempre lo juego, es llegar a los 90.000 de cristal oscuro, y hacer una tirada para conseguir un arma con todas las estrellas. Y si después de tener esa futura arma con todas las estrellas ya no me va bien, puede que deje el juego. Al menos, en modo competitivo. De momento... Estamos aquí al ladito del reloj solar este, infinito. Aquí a 200 metros me caigo y ya está, pero antes voy a comprar la montura, y luego, si me acuerdo al final, probamos al nuevo personaje. Vale. A ver... ¿Esto cómo era? Vale, bajo una... Aquí. Esto es, ¿no? Vale. Tengo un hongo, que ahora mismo lo tengo puesto. Me tocó también... A ver este... Este de aquí... Arcángela... Y he estado criando delfines como si no hubiese un mañana, y no me ha tocado ninguno bueno. Encima dorados, que cuestan más. Que la langosta... Tiene su precio. Vale. A ver qué me toca en la siguiente caja de... De criatura. Si fuera un delfín, menos rosa, me valdría. Y ya no me vuelvo loco con los delfines. Vale. Es abrir caja. Abrir caja. Aquí. Vale. Puede tocar... Pluma cuerno... Delfín... Setas como si no hubiese un mañana... Y queda el otro... ¿Qué no es esto? Arcángela deslumbrante. Más o menos. A ir usar. Uno. Muy bien. Vale. Nos ha tocado seta morada... Que va... Encima a juego con el traje. Espérate, espérate. Va a jueguísimo con el traje. Entonces, si yo le doy a mejora... Aquí esto... ¿Tengo el morado este? ¿O qué? A ver. A ver, a ver. A ver. Voy a bajarme. A ver cómo me lo pongo. ¿Sabe en otra parte? No creo, ¿no? Sé que salía aquí, ¿no? Es este, ¿no? A ver, mejora. Debería ser este, ¿no? No debería ser este. Aquí me ha tocado. Eso no tiene sentido, ¿no? Debería ser ese, ¿no? ¿Esto qué era? Ah, había una cosa nueva aquí, ¿verdad? Espérate. Como esto casi nunca lo miro, vale. Aquí tenemos el columpio, la piscina y ahora tenemos esto que flota. Creo que es de pago. Se puede comprar en la tienda. Ah, y en la tienda también hay núcleos para comprar por 10 cristales y cajas así un poco más random por 20 cristales de cositas. Aquí tengo una caja de estas, espérate. Y yo lo muestro. Esta caja, esta caja de aquí. Podemos ver lo que hay. Viene un traje, varias opciones, un núcleo. Y esto que no sé qué es. El sello de caja misteriosa. El traje, para que lo veáis. Espero que en chica sea más bonito porque así en chico a mí no me gusta. La verdad es el trajecito este. ¿Podría conseguirlo? Sí, pero no sé si merece la pena. Vale, estamos en... A ver si me podía poner la Z. A ver. Es que no sé si ha ido a algún sitio la Z esa o qué. Ahí está, ahí está. Ahí está. Usar. Ahora. Ahí está. Y ahora sí, ¿no? Aquí está. Mejora. Moradito. Refinar. Activado. Entonces ahora hago así. Bajo. Y subo. Moradito. Ni hecho aposta. Aquí porque tengo el filtro, pero... Esto es... Morado. Vale. Nosotros ha tocado ser morada. Vale. Y ahora me bajo aquí. Me tiro. Espere. Que lo calcule. Vale. Vale. No tengo esto puesto. Tranquilos. Lo tengo. Ya está. De hecho creo que no lo necesito casi. Uy. Ahí me ha dado algo de daño. Me he sacado esto porque algo me ha hecho daño. Vale. Continuamos con la historia. Regresamos al reloj solar infinito. Entramos. De hecho podíamos entrar directamente, pero... Quería posicionarme un poquito. A ver qué nos cuentan. Que venga un nuevo mundo. Venga. Sala de control. Vale. Para ver a Shirley. Shirley recordemos que... Estaba como medio... Medio... A punto de ser controlada... Mediante sus sueños. O algo así. Vale. Ahí va el bicho este. Vale. Le están controlando a Shirley. Aquí todo. Shirley. No sé si se escucha bien. Shirley estaba en estado crítico, pero ya está mejor. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No ocurrió lo mismo cuando estuvimos en la isla de Cestus? De momento no tenemos muchas pistas. Pero creo que tiene algo que ver con la búsqueda de la ubicación de la madre de la colmena. Cuando Shirley estaba con Tempos... Entonces Tempos debe... Exacto. Tempos debe saber lo que le pasó. Pero... Dejó de funcionar casi inmediatamente... Cuando Shirley se desmayó. Tempos. Solo sabremos qué pasó cuando Tempos vuelva a estar en línea. No hay nada que podemos hacer ahora mismo. La maestra Yu está intentando reparar a Tempos. La maestra Yu creo que era la nueva arma. Creo que era. Deberíamos tener buenas noticias pronto. Vale. Eso espero. ¿Qué fue lo que te pasó, Shirley? Shirley, sé que solo necesitas descansar. Descansa por ahora. Todo va a estar bien. Uy, los sueños de Shirley son peligrosos. Rayos, ¿qué fue lo que pasó? También espero que tengamos... También espero eso. Que tenemos que prepararnos para cualquier cosa y pensar en qué hacer después. La señorita Plotty salió con prisa del Domino 9 hace poco. Probablemente porque el gestos de Icross tuvo el mismo problema. No solo Shirley y Tempos se vieron afectados. La situación es mucho más complicada de lo que pensábamos. Así que Icross también está involucrada. No sé si ponía eso, pero lo he completado. En el caso de Shirley es único. Me temo que no podemos encontrar la solución en el Domino 9. Pues lo que cueste, encontraré una forma de ayudar a Shirley. Shirley se recuperará pronto y podremos hacer todo esto. Todo eso. Yo no le escucho la voz, ¿eh? Yo no le escucho la voz, así que bueno. Voy tirando. A este sí le escucho. Estoy contigo, quiero estar allí para Shirley. Y otra cosa, estás libre esta tarde, hay algo que quiero contarte. Te estaré esperando en el bazar azul. ¿Mingin? ¿Zeke? Podría llamarte Zeke. Con lo que está pasando a Shirley. Tú eres Zeke, el hermano de Shirley. Ya es hora de que le diga... Esto va muy rápido. ¿Qué debería hacer? Primero escucharé lo que tiene que decir. Por supuesto. Por supuesto. Ahí estaremos. Ahora ya si me... ¿Ha pillado carrerilla? Entonces hablaré contigo más tarde. Debes tener asuntos importantes que discutir. También me gustaría preguntarle algunas cosas a la maestra Yu. Pasaré más tarde. Esa veces como que pilla carrerilla. Gracias por estar aquí. Min Jin y Lan se van primero. Mia, Lin. ¿Por qué? Hablemos aquí. Mia probablemente quiera pasar un rato a solas con Shirley. Vale, o sea... Obtuvo los datos. Se los pasear a maestre. Creo que pueda ser de ayuda. La condición de Shirley sigue siendo incierta. Y los demás siguen investigando. Ahora se paró. Ahora de repente se paró. Pero no puedo... Hablando de eso. ¿Por qué están aquí? Probablemente... Ya te diste cuenta. Se trata del silencio inusual de gestos. ¿Gestos también? Se encarga de autorizar el reactor de ovnio. Si no funciona bien. Eso significa que el reloj sobre la infinito está... No solo el reloj. Los reactores en todas las regiones están igual. Si los reactores fallan... Las consecuencias serán desastrosas. El cataclismo. No dejaremos que vuelva a suceder. Sin importar lo que cueste. Esta es una de las razones por las que... Vinimos al dominio 9. La otra es que pensamos que podría estar en problemas. Resulta que Mia... Sí, más o menos el mismo tiempo que gestos se quedó en silencio. Mia dijo que tenía un mal presentimiento. Estaba preocupada de que algo le pudiera suceder... E insistió en que la trajera al dominio 9. Justamente cuando gestos se quedó en silencio... Fue cuando Sirly se desmayó. Y no puedo hacer así... Pausa. Ay, ufff... Por eso teníamos que ver cómo están lo antes posible para hacer todo lo que pudiéramos para ayudar. Gracias por traer los datos de Sirly. Y tu respaldo de memoria, por si acaso. Estaba en automático, creo. Yo no lo había puesto. Se ha puesto solo. Debe ser que al reiniciar el juego, al cargar el juego, lo ha metido ahí. También hay, por ejemplo, en la esquina... De los, yo iba a decir, frames. Bueno, la calidad de emisión, ¿no? De internet. El pin, creo que era. Creo que era el pin, puede ser. Vale. A ver, realmente esperaba que no nos necesitáramos, pero parece que sí. No, realmente lo aprecio. Gracias por cuidar de nosotros y también de Mia. Te debo una disculpa por traer a Mia. Me pediste que la cuidara mientras estuvieras en dominio 9, pero la traje sin decirte nada. Selly nos había advertido que viajar a través del tiempo y las perturbaciones en la puerta celestial podría afectar a Mia. Por eso, Selly y yo decidimos dejar a Mia en Vera y pedirles a Jin y a Ruby que la cuidaran. A pesar de estar en mundos diferentes, Mia nunca dejó de preocuparse por nosotros. No te preocupes por eso. De hecho, me alegra que la hayas traído. Solo por precaución, ¿podrías llevarla a que le hagan una revisión? Recuerdo que en el dominio 9 hay mecánicos que se especializan en sirvientes inteligentes. Claro, le preguntaría a Mia cómo se siente, pero... Probablemente no quiera separarse de Selly en este momento. Voy a pegar un segundito. ¿Se hago así? Esta imagen es buena, más o menos. Todos esperamos que Selly se mejore pronto para que pueda contarnos lo que está pasando aquí. Al contrario, me preocupa que pueda meterse de repente en un problema aún más grande. Esto no se trata solo de potencia de procesamiento. Parece que la sede central cree que Selly aprovechó esta oportunidad para hackear a Hethors. No sabemos cómo planean lidiar con la culpable. Pero no creo que esas personas dejen pasar esta oportunidad. Después de que fabriquen una historia, la verdad que presentarán probablemente será muy diferente a lo que realmente sucedió. ¿Cómo podría pasar esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo crees o imaginas que es la sede central? Solo conozco a la señorita Plotty, la sede central, una agente dedicada que promueve efectivamente el desarrollo del OVNIO. Autorizadora en servicio. De igual que el arconte Elric, ella también es parte... Ahora la escucho mejor a ella. Ella realmente es parte de los defensores de OVNIO, que apoyan la investigación de OVNIO para hacer del mundo un lugar mejor. Enfrentándose a ellos están los conservadores, quienes abogan por el uso de la tecnología de OVNIO existente para mantener el mundo estable y en orden. Ambos lados son tan obstinados que muchas decisiones importantes son aplazadas porque no pueden llegar a un acuerdo. Todo cambió cuando Gestos autorizó un nuevo reactor. Autorizar un nuevo reactor significa la activación de una nueva torre. Es una gran victoria. Y ahora que Gestos está en silencio, probablemente por la nueva torre, los conservadores están ganando la ventaja. ¿Dices que Shirley quedó atrapada en medio de su pelea? Lamento lo que pueda pasarle a Shirley, pero no podemos influir en las decisiones de la sede central. A menudo siento que somos realmente afortunados. En Vera podemos hacer lo correcto para todos. Vera no tiene una torre ilusoria. ¿Eso la ha mantenido fuera de los conflictos? De hecho, la torre ilusoria de Vera nunca se activó debido a esos mismos conflictos. Uy, esta es buena. ¡Ey, esta es buena! Apuntado para posible miniatura. ¿Qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué ella estará haciendo? No te estreses demasiado. No te estoy contando mis preocupaciones. Me aseguro que realmente vayan a lastimar a Shirley. En este momento, nuestra prioridad es despertarla para que pueda contarnos lo que pasó. Entiendo. Gracias por contarme todo esto. Ahora iré con la maestra Yu para ayudar a resolver cualquier posible problema en el reloj. Mantengámonos en contacto. Si surge algo nuevo, en la sede central te lo haré saber. Vale. O sea, en algún momento... Ahora hablamos con Mia y tendremos que hablar con Zeke en algún momento. Lo siento, no debí dejarte sola en Vera tanto tiempo. Pero prometimos volver y no lo puedo leer eso. Y ahora Shirley está... Está... Claro. Por supuesto, Mia, de acuerdo, mientras la maestra y yo investiga la causa, ¿qué podemos hacer por Shirley? Si no me falla la memoria, ¿no le sucedió algo similar antes? En aquella ocasión, fue Zeke quien encontró a Shirley en el paisaje mental. Ah, si nos metimos en su cabeza... ¿Era Shirley el paseo ese temporal? No estoy seguro. Hicimos un recorrido por todo el juego, ¿era la cabeza de Shirley eso? Sírly creía que sería mejor que él recordara las cosas por su cuenta. Forzarle a recordar podría ser demasiado para él. No quiero ir en contra de su voluntad, pero ahora... A eso soy yo moviendo la cabeza, ¿no? Sí. Vamos, Mia. Sé que también tiene algo que contarnos. Y bienvenida de nuevo, Mia. Es mi copiloto, es mi copiloto. Mi copiloto. A ver, debería salir más ella que el pingüino. Tengo a Mia, supuestamente, con el traje nuevo normal. Aquí no tiene la función esa. Salimos de aquí. Vale. Aquí, ¿no? Sería. Voy al bazar tian... tian g. Aquí en la esquina está esto. Las barritas aquí 30. Creo que se puede ocultar en opciones, pero de momento vamos a dejarlo ahí. Que no me molesta tanto. Vale. Ah, sí. A ver si salía ella. Ahora que estamos aquí... Tenía que salir la mía... la mía... A ver. A ver, bueno. Le voy a desconectar un segundo. A ver si sale. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, mira. Ella tenía que salir cuando está en pasivo, cuando no hay peligro. A ver. A ver. A ver. A ver. Un segundito, son muchas cosas. Se me ha ido, ¿no? Si ve Está bien Como tiene que estar Bueno, voy a poner Al pingüino ese también Y voy a hacer así un segundito Ahora que me he acordado Vale Me falta uno que no me acuerdo cuál era Bueno Ahí estaba, ahí estaba Vale, a ver, un digamos Hacia Hacia aquí, que era 300 metros Voy a caminar un poco A ver si me inspiro Parece que está al mismo nivel Pero está dentro de la montaña Ahí podemos llegar A ver si usamos la seta Ahí estamos Ah, es en el bazar Podríamos haber hecho teletransporte al bazar Bueno, estamos aquí al lado Vale Vale En el puente Perdón por la espera Esta es mía Hay algo que se pone en automático Hay algo que quiero confirmar contigo Y con Shirley Vale Déjame bajar esto Ahí Tú y Shirley me conocían antes de que llegara al dominio 9, ¿verdad? ¿Ze? ¿Ze qué? Eres el hermano de Shirley y mi amigo Le prometí a Mía que los cuatro volveríamos juntos a Astra No se es tan duro contigo mismo No es tu culpa Pasaron muchas cosas en aquel entonces Después de repasar rápidamente nuestras experiencias pasadas Entonces, ¿recuerdas algo? Esa es una sensación como una persona Pero, es verdad Si no recordabas nada de nosotros ¿Por qué me buscaste para que te lo confirmara? No se puede explicarlo en las palabras No se puede explicarlo Es algo como una sensación Cada uno de los dos Naturales Son recorridos Es más importante No hay tiempo Se da cuenta Eso es lo que Scioli también quería. Ella no quería contarte nada hasta que tu recuerdo regresara, no quería que estuvieses atado a tu pasado o a quien eras. En cambio ella eligió esperar pacientemente, confiando en que después de la lluvia viene el arco iris, y que llegaría el día en que la verdad saldría a la luz. La condición de Scioli parece deberse a que ella es una ángel de la clemencia. Esto ha ocurrido antes, así que estoy pensando en volver a Hesperia y pedirle a la doctora Claire en la isla de Sturge que nos ayude. Fuiste tú quien encontró a Scioli cuando estaba perdida en el paisaje mental. Es posible que necesite tu ayuda de nuevo. No has cambiado nada, Zeke. ¿Y qué pasará con las cosas aquí, en el dominio 9? Podríamos estar fuera por un buen tiempo. Creo que las cosas no se resolverán tan fácilmente. ¿Señorita Yanuo? ¿Señorita Yanuo? Planeas llevarme de vuelta a Icronixx por la fuerza conectada. ¿Para que entre los que no suele ser esa persona puede aparecer aش? ¡Oh, no soy una abrimida que Pinonera! Eh, gracias por su ayuda, señorita Yanuo. Si el alcon de Eldrick realmente quiere verme. ¿Qué fue lo que pasó, Sirly? Vale, o sea que tenemos que volver a la isla Cestus en algún momento. Vale, ahora voy a hacer el teletransporte este, a ver... Vale, entonces hacemos así, ahí, aquí, reloj salón infinito, transmitir... Bueno, pues sigo sin Delfín. Vale, ahora que toca... En la otra habitación será, ¿no? En... Esos, el Sengon, ese, ¿no? Aquí. Esos... Así que, si no... Si, no, no, no... Si, no, no, no... ¿Qué pasa? Precisamente por eso es que Zeke y yo estamos aquí Ya hemos pasado por algo así y logramos despertarla Creemos que podemos hacerlo de nuevo Por eso queremos volver a Esperia e intentar despertarla una vez más Por eso Zeke va a... No, 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 no ¿Promesa? Hay una promesa de por medio. Vale. Entra, sal. Vamos allá. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Algo con Mia. Conmigo, piloto. Ah, no, ir a la isla a Cestus, ¿no? No, no, ir a la isla a Cestus. No, no, ir a la isla a Cestus. Vale, vamos. Esto es fácil. Vale, a ver. Y otro más. Voy a por aquí. Aquí al lado. Esta es, ¿no? Era esta. Esta, esta, esta. Ahí vamos. Un segundito. Un segundito. Ahí está. No sé si se ha oído de eso, pero bueno. Ahí está. Me he quitado los zapatos. A ver. Al laboratorio. Uy, aquí. Ya te digo, ha pasado un cimil años, ¿eh? Que sé. Un cimil. Un cimil. Un cimil. Un cimil. Gracias por ver el video. La doctora mencionó algo sobre ponernos a trabajar. La doctora mencionó algo sobre ti. 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 Vamos al laboratorio, venga. Sé que se va con prisa. La doctora mencionó algo sobre ti. La doctora mencionó algo sobre ti. ¡Franci! ¿Qué están planeando hacerle a Servi? La quieren estudiar. No dejaré que nadie lastime a Shirley. Franz, ¿de qué lado estás? Gracias por apoyarnos, Franz, como siempre lo has hecho. Vale. De golpe en el laboratorio. Ni bajar me han dejado, ¿eh? A ver a la doctora cómo está de loca hoy. Zeke está listo. Podemos comenzar el experimento de despertar cuando quieras. De acuerdo, comencemos. Vamos allá. Entramos en la mente de Shirley. A través de Zeke. Estos son los recuerdos de Shirley. Ah, ya. Está hablando Zeke. Esto es Asperia, ¿no? Uy, ey, ey. Somos Zeke otra vez. A ver, voy hacia este lado. Oye, camina... No puedes saltar, vale. Aquí hay algo. Caja de cartón. Tiene de gasos, ventajas y algunos medicamentos. Muñeco de... Hecho a mano. Muñeco de... Muñeco de... Hecho a mano. Eh... Uy. ¿Puedo decirle a mi hermano? Esto me llamó la atención, pero parece ser que no es nada. Marco. Una foto de ellos cuando eran niños. Luciendo pequeñas coletas... Eso es. ¿Aquí? Planta en el maceta. La tierra aún está húmeda ya que fue regada hace poco. La pizarra y... ya está. Pizarrón. La escritura tenue parece decir Zeke, es un gran... Vale, ahí lo pone. Es un gran. Y vaso de papel. Vale. 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 Y ya está, ¿no? Debería echar un vistazo afuera. Oh. Ahora sí, ahora sí. Vale. 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 Y ahora, se acabó. Vale. 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 Habría sido lo contrario, estar en I-Cross o algo así. No, 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 no. No, 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 no. Las caras han mejorado bastante, diría. No, 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 no. Me está recordando. Me está recordando. Realmente no se sabe cuándo, no sabe cuándo parar. ¿El experimento del despertar fue interrumpido? ¿Qué pasó? Como puedes ver, el experimento del despertar no tuvo éxito. Silvia, ¿qué pasó? ¿Y qué hay de ceque? ¿Cuándo el sistema se apagó, se desconectó tranquilamente del espacio virtual? Probablemente aún no está despierto. Probablemente está demasiado cansado. Déjalo dormir un poco más. El neuroenlace puede agotar al sujeto enlazado. Un buen descanso es todo lo que necesito, no te preocupes. Si no tienes más preguntas, podría salir, por favor. Necesito compilar los datos experimentales. También deberías pensar en qué hacer ahora. O sea, que también sigue durmiendo, se que lo discutiré con Franz. Ahora sí nos dejan salir, ¿no? A ver si puedo escalar esto. Vale. Primero hago así. Eso no quería hacer. Ah, que no. Bueno, quería sacar la sala, si no me deja. Ahora. Ahora sí. Tranquilo. Ahí está. Ahí pude. Bueno, ¿ahí está Franz? Por aquí. Oh, 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 Frigg. Hace tiempo que no veía a Frigg. La Isla de Aestus no es un lugar en el que los herederos de Aida puedan entrar y salir libremente. Aquí le has hecho a Shirley. Para mí, el gran proyecto que ha pasado a la Isla de Aida es. Se me puede asegurar que la cara de sus amigades es muy importante. De hecho, en eso hay un gran plan de membre. Que no me quita el hecho de decir algo. Porque me parece que ya lo no es un rehearse. Pero mi esposa de los herederos de Aida es un gran tiempo enorme en el que los herederos de Aida vale. de I-Cross. En verdad había un portal en I-Cross que todavía no habían abierto. No me sé si se ha perdido el control y todo conduce a gestos. ¿El índice de gestos realmente está relacionado con Shirley? ¿El incidente de gestos está relacionado? ¿Cuánto sabes sobre Shirley, sobre I-Cross y cómo como supiste nuestros movimientos? Peque. Malvados? Los planes del guía entrega el mensaje de Frigg y regresa al laboratorio. ¡Vuelve al laboratorio! ¿No voy a acabar con Frans? ¿No te mueras? Entramos. Pues ya está siendo bastante larguito la historia, eh. Espero que quede poco. He analizado los datos experimentales. Parece que la personalidad oculta de Shirley, Nemesis, interrumpió a propósito nuestros experimentos del despertar. Lo que sé que vio en el pasaje mental también confirma esto. Ah, ha despertado. Así es, entonces Shirley, pero de repente se convirtió en Nemesis. No recuerdo que ninguna parte implicara mantener a Nemesis bajo control. laala. Laala. Vale. Nemesis ha tomado el control y se niega a que despertemos a Shirley. Bueno, de esto no me acuerdo, creo que le he visto poco a este, a Elric. Datos anormales, a la red de gestos. ¿Será quien llevar a la sede? ¿Y por qué dejaría confiar en ti? No. Eso ya lo han dicho antes, tranquilo. Entrar, hay que entrar a la red. O sea, que pasaremos una selección para la misión. Chris también dijo que gestos es la llave. Una vez que estemos dentro de la red, ¿qué hacemos? Por supuesto, cuenta conmigo. ¿Me estoy dando? Ahora, la salida es por aquí. No. 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 Si, definitivamente, no ganarás el premio al hermano del año, por habernos olvidado así. Está bien, está bien. Es bueno que ya nos recuerdes. De lo contrario, Cilly habría estado desconsolada. Entonces, ¿cuál es el plan? Vale, nos vamos solos. O sea, C que se queda con Mía y nosotros nos volvemos solos. Ángeles de la clemencia. Juntos. Creo que este es el final de la historia, ¿no? Sí. Confirmémoslo. Ahora, ¿dónde se miraba esto? Almaceno o terminar. Ah, hay que salir de aquí primero. Así. Es decir, que vamos a adentrarnos en una red. No sé si tendremos que ir a Icles, pero primero quiero mirar... Ya se me ha olvidado, ¿no? Ah, eso. Máquina es. Aquí. Vale. En crónicas, ¿no? Creo que era. No, el otro. Historia. Historia. Dominio. Completado al 100%. Completado al 100%. Así que se viene la 4.no sé cuántos. Vamos a la siguiente parte. Aunque ya 8 gigas para contar esta historia ya ocupan. Así que ya veremos qué pasa. Vale. Vale. Te dan esto. Y vamos a probar a la nueva personaje si podemos probarla. Entrenamiento. ¿La tenemos o no la tenemos? Aquí, esto. Libre torrente. Es la nueva, ¿no? Comenzar el entrenamiento. A ver qué tal. A ver, parece de fuego en principio. O físico, tal vez. Eh, eh. Espérate. A ver si me deja hacer esto. Y me echo para atrás. A ver. ¿Te hago el 1? ¡Uh! Vale, acá me caen como meteoritos. ¡Uh! Está interesante. Voy a cambiar de arma. Si puedo. ¿Sí puedo? Vale. Y ahora quiero darle a la E. Vale. La final. A ver. Son como rayitos. Ahí tampoco es para tanto. A ver, el salto. A ver. Eso no sé cómo funciona. ¿Así? Vale, vale. Vale, vale. Es como lo de hielo. Vale. Vale. Entonces, eh... No tienes que hacer... Eh... O sea, tienes que mantener el... El dedo en el gatillo. Vale. Vale. Eso está bastante... Yo diría que... Que en la final no es tan importante. Y que es más poderoso el... El meteorito ese. Voy a ver si tiene segunda fase o algo. Ahí voy así, esto... Ahí. El quiero hacer así. ¡Eh! No, no, claro. Tiene que ser con el otro. No he dicho nada. Le doy a la E. Vale. Y ahora salto... Y hago así. A ver. Si salto y hago así... No, se mantiene ahí. Vale. Vale, lo tengo, lo tengo. Y ya le he pillado más o menos cómo va. Es sencillita, es sencillita. Es sencillita. A ver, voy a hacer así cosas raras. Ahora. Parece bastante ofensiva. Así de primeras. Y yo no veo el animalito este corriendo, ¿sabes? Parece que lanza algo, pero es a mucha velocidad, ¿eh? El estudiant2.1. Ahora no sale el mapa. Vaya. Lo hice mal, ¿no? Vale. Bueno, creo que lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. A ver si me queda algo. No. Pues... Voy a Icross, ya que estoy. Y ahí me despido. Vale. Aquí está el animalito este. Imagino yo. Ah, son como dos peces, ¿no? Ah, son dos peces. Vale. Es como pistis, ¿no? Ahí vamos. Vale. Vale. Entonces ha dicho que iba a Icross. Yo vengo aquí. Icross. Aquí mismo. Vale. Vale. Entonces aquí debería haber el portal siguiente, digo yo, ¿no? Digo yo. ¿Dónde está aquí el portalito este que es esto? Eh, eh, eh. Este, este. Vale. Todavía no funciona. Nos despedimos. Espero que os haya gustado. Compartir con vuestros amigos. Compartir con vuestros enemigos. Porque ellos sucederán batallas tan épicas como estas y reconstruirán generadores inmensos. Gracias. Gracias. Gracias.